¡Suscríbete al canal! Me gusta Chatruc, me gusta Klimovich, el nueve de lanús, me gustan los chicles, si son bubalú, me gustan los magos, me gusta fumachú, me gusta Larry, parece un mamú, me gustan los cohetes, si son chasquibú, me gusta la tarta, la tarta de atún. ¿Qué voy a hacer? Siempre me toca, tener que imitar a esos cararrotas, que van a ser malabaristas, lo vi tirando piedra en la autopista, aquel que te da patas para arriba, me hace acotar a nuestra economía. Ven y Marcelo, no seas sagreta, imítame a mí y haz esta pirueta.